¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Aquí estamos, gracias a todos ya en vivo. Para toda Argentina, ¿qué es lo primero que sentís cuando llegás en una carrera de este estilo? Bueno, lo primero de todo es el calor de la gente, la atmósfera, que todo lo que contaban del Dakar es cierto, y un orgullo estar aquí con toda la gente, que hemos tenido un apoyo que es inigualable. ¿Has visto estos terrenos por televisión, me imagino, en tiempos del Dakar en Sudamérica? ¿Qué es lo que te sorprende de los paisajes? Es increíble, siempre en fotos y en vídeos parece increíble, pero estar aquí en persona, pues casi te saltan las lágrimas, ¿no? De cuando estás sentado en el sofá y veías los Dakar desde antes, pues poder estarlo ahora es increíble. Y en lo personal, tantas etapas adelante, abriendo pistas y aún así siendo muy rápido. Sí, la verdad es que no nos lo esperábamos. Nos fue un objetivo abrir pista e intentar que no nos cazaran, pero aún pudimos ganarla, porque la verdad es que fue súper bueno y fue un pasito más para adelante. Lo que nos preguntábamos, ¿esa pronunciación alemana del apellido, como para ser correcto, cómo es, Tosha? El apellido es Shagaina, pero todos me llaman Tosha. Felicitaciones. Muchas gracias. Tosha Shagaina, el gran ganador.